Buenas señoras y señores, aquí con un video acerca de un suceso trágico, fatídico, triste, ¿no? Pero también para algunas personas bastante, no sé, sin indicar, para algunos será misterioso y para algunos otros lo están tachando de evitable. Quizás sí, quizás no. Vamos a ir revisando. Porque hay personas quienes estuvieron presentes y han compartido su versión de los hechos. Desde ya, debo indicarles que desde aquí yo no voy a inculpar a nadie. No lo voy a hacer. No me corresponde a mí tampoco eso. Revisemos el titular. Universidad San Martín de Porra. Los hechos nos van a llevar a la Facultad de Medicina de dicha universidad, ¿no? Ahí en La Molina. El titular, bueno, indica extraño deceso de una alumna al interior de la universidad. Y vemos algunos, algunas capturas de pantalla, ¿no? Sobre el post de algunas, de algunas alumnas. Tanto conversaciones en WhatsApp como en Facebook. Y de hecho también el mismo comunicado o un anuncio, un aviso de la Universidad San Martín de Porra. Esta es la facultad de medicina humana, USNNP, ¿no? La alumna respondía al nombre de Andrea Verónica Ramos Chortoppa. Era una alumna del segundo ciclo quien estaba llevando esta noble carrera de medicina, ¿no? Indica lo siguiente, pues, condolencias. La Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porra comunica con profundo pesar el sensible fallecimiento de la señorita que ya mencionamos su nombre, ¿no? Expresamos nuestras más sinceras condolencias y rogamos a Dios que brinde paz y consuelo a su familia para afrontar ese difícil momento. Decanato, La Molina, octubre de 2024. Y yo tengo que decirles algo. Tengo ya una cantidad de años y nunca en mi vida, al menos que yo haya escuchado, me he enterado de que un alumno o una alumna haya fallecido en una facultad de medicina. Yo, al menos, no me he enterado hasta ahora. Ojo, con eso, oye, ¿le estás acudiendo una responsabilidad a la San Martín? No, simplemente yo no me he enterado hasta ahora nunca. Es algo sui generis. Alguien preguntará ahora en este momento. Ya, ya. Entonces, supuestamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No? Ahí está la facultad. Una facultad, yo entiendo, bastante bonita, agradable, ¿no? Hay versiones y versiones de los hechos, ¿no? Y se han compartido bastante también en redes sociales. Acá este me pareció, por ejemplo, post de Dazay, ¿no? Un relato que vamos a compartir aquí también, ¿no? Leyendo. A ver. Pero vamos por partes. A grandes rasgos, por ejemplo, Jinga ya la comenta. Se desmayó dentro de la biblioteca de su universidad. Minutos después, perdió la vida. Hay una versión un poquito más amplia al respecto, ¿no? Y acá no se busca, entra para nada en el morbo. Pero hay cuestiones que quizás ameritan un pequeño comentario extra. Sigamos. Sus familiares, se indica aquí, que cuestiona la falta de auxilio inmediato dentro de la facultad de medicina de San Martín. Ojo con un detalle. Pero creo que es mejor, debería comentarlo después. No le están echando la responsabilidad de lo que le ocurrió a ella, sino la falta de auxilio inmediato ante un hecho que, bueno, podemos calificarlo de subito. ¿No? Continúa. Su familia, nuestros amigos, la anterior, la Verónica Armonito, lamentan su fallecimiento. Verónica Pérez, a lo que ustedes pueden notar en esta imagen, no, facultad de medicina humana, mil doctores de universidad, no definían la cantidad de estudiantes y no, nadie le pudo brindar apoyo. No es tan sencillo. Es como que me indica, quizás salvando la diferencia, perdóneme si estoy comparando papas con camotes, ¿no? Una facultad de derecho, oye, yo no, ellos lo metieron, ¿qué, preso? Quizás, eh, la persona que metieron, bueno, no sé, presa, tenía un tema tan complejo que nadie de primero o segundo ciclo tenía el conocimiento adecuado para ello. No sé si mi comparación sea correcta, pero bueno. Ay, ay, ay. Acá hay, noten la última parte, ¿no? ¿Cómo así? ¿Está en tu falleció? Pone carita triste, sí. No sé qué le pasó, pero no había defibrilador en la universidad. Eso es lo que indica un comentario de WhatsApp. Allá si estaba o no estaba, aparentemente, y si había, parece que no había una persona quien supiera darle uso, pero según esta versión de abajo, ¿no? Y como nadie le auxilio, falleció, ¿no? Seguro más tarde ha de estar en las noticias. No ha rebotado mucho. No ha rebotado mucho. Roger García comenta. Consternación en la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? La alumna, ya comentamos su nombre, falleció al interior de la biblioteca luego de desvanecerse. Acá ya es un... Se está acercando un poco, aparentemente, a lo que realmente ocurrió, ¿no? Alumnos y padres de familia exigen una explicación y esclarecimiento de lo sucedido. Sí. Sí. Eso es verdad. Después al final todo la arroja la necropsia, también dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno. Triste eso. Pero bueno. Ya que manifiestan, no se habrían brindado los primeros auxilios. Y el post que dejan acá es una pregunta que muchas personas a nivel mediático, a nivel social, en las redes, se hacen, ¿no? ¿Cómo es posible que en una universidad específicamente, una de medicina, no se cuenten con equipos de emergencia como un defibrilador? La pregunta, ¿había uno o no había uno? Bueno, mira, ¿sabes qué? Después vendrá la autoridad competente, ergo, tradúzcate al Ministerio Público con el fiscal ahí a cargo, el fiscal de turno, a preguntar, disculpe, a ver, ¿había o no había defibrilador? ¿Cuáles son los... cuáles son los pasos ante este tipo de emergencia? Ya, estos son los pasos, te van a responder, ya, ok, ¿y se aplicaron o no se aplicaron? ¿Quién es la persona encargada de aplicar? ¿Quién estaba a cargo en ese momento? Ya el fiscal va haciendo sus preguntas, todo, pues, ¿no? Habiendo dejado eso en consideración, vamos a este post, DASAI, indica lo siguiente Soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Samarit Ayer en la sala de computo, pude ver cómo Andrea Ramos Yontop falleció frente a doctores quienes no le brindaron los primeros auxilios a tiempo Le hicieron RCP por dos horas Y no veo a ningún medio hablar de eso, por favor, difundir, ¿no? ¿Ves? Eso fue a las 11 y 23 de la mañana del día de hoy Yo acabo de tomar un trabajo, ya no puedo sacar post o videos como me gustaría Por ahí alguno, pero, pero con presión Y comienzan a rebotar, mira, Juliana Ogsen, fuera de la República A un montón de portales, ¿no? Cada uno con más o menos credibilidad que otros Pero bueno, comenta Por favor, hablen sobre el fallecimiento de Andrea Ramos, estudiante de primer año Bueno, segundo ciclo, primer año, ¿no? De la San Martín Tenía 17 años, indica, ¿no? Job indica A ver, parece que fue algo súbito, muy difícil que un médico sea bibliotecario Si no se sabe hacer RCP, puedes empeorar las cosas Sí, 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 por eso sería básico un curso de ello, ¿ah? Para todos A ver, puntos para revisar la capacitación de primeros auxilios, ¿no? A ver, la cuestión es esto A ver, vamos a revisar acá Está acá abajo Todo pasó al frente mío La chica se desvaneció Sus amigas fueron a buscar ayuda Se acercaron los que cuidan la biblioteca No sé si doctores Ojo con ello No sabe si doctores Quizás lo eran, quizás no No lo sabemos La persona que estaba ahí tampoco lo sabe Y algunos de seguridad pensando que era un desmayo Complicado, ¿no? Cómo diferenciar uno de otro Es difícil Yo no soy especialista médico Al menos no a ese nivel La chica sentada, pero con la cabeza para atrás Solo le gritaban André, André, André Le gritaban La chica se había quedado con la cabeza para atrás Y nadie, no se atinaba A ver qué O a reaccionar al respecto, ¿no? Sus amigas intentaron llamar a sus padres Pero no contestaban Luego de 20 o 30 minutos sentada Lo ponen en mayúsculas La tumbaron al piso a hacerle RCP Un poco debatir esto, ¿no? Si estuvo los 20 o 30 minutos sentado o no Habría que corroborar con más Con más declaraciones Seguramente llamarán a más personas como testigo La tumbaron al piso a hacerle RCP 15 minutos más Y nos sacaron a todos de la sala de computación En teoría estuvieron 45 minutazos ahí En la sala de computación En la sala de computación Hasta aquí ¿Vieron el espacio correspondiente? No voy a ni afirmar ni idea de la versión Me parece que los hechos Probablemente son muy cercanos A lo que realmente ocurrió Quizás los tiempos están un poquito No sé O quizás sí fue así Todos tienen el beneficio de la duda Continuamos Ella se quedó ahí Vinieron más doctores La ambulancia demoró 40 minutos Sigamos, ¿no? Hay más respuestas ahí Llegaron y se encerraron Ahí en la sala de cómputo Luego salieron a llevar un tanque de oxígeno Y luego aproximadamente una hora más Salieron con ella En una de esas camillas de la universidad Y uno que la auxilaba sobre ella Que le seguía haciendo RCP Luego dos horas La universidad publicó su pésame En su Facebook Y la familia pide justicia Por Andrea Carla Francesca Ella es mi hermana Y llegaremos hasta el final Ahí está Eso es lo que ha pasado Hay cámaras Indica que hay cámaras En la sala de cómputo Pero no se sabe Si su familia Lo sé ¿Por qué les habrán dicho? Eso lo verá En el Ministerio Público Usted tranquilo, joven Ministerio Público seguro Ve ello, ¿no? Que comentan en la página De la universidad Hasta ahora Veamos a ver Carleto Calis Veo pura gente Que habla por hablar He estudiado ahí A ver, veamos Y los doctores son espectaculares Y el actual de cargo El doctor Iván Botkovich Es una espectacular persona Y fue mi maestro Y ahí De los laboratorios De primer piso Sin embargo Solo se tiene Cuatro minutos Para reanimar Y solo médicos Egresados Entrenados Y con experiencia Poder realizarlo Más o menos parecido Al ejemplo Que les comenté Con el derecho Pero una tragedia Puede suceder En un instante Y en cualquier momento Eso es verdad Por ejemplo Si tuvieron aneurisma Aórtico abdominal Y se le ocurrió Reventar en ese momento Se le tendría que Culpar la facultad Mira, mira Yo hago una pausa ahí Respondo No Si Si Y solo si Ojo con las palabras Que empleo Podría Caber una responsabilidad Si ante Ojo Una emergencia La universidad Tenía un protocolo Y no empleó El protocolo Ah Cambiaría la figura O sea Esa es cuestión Es que tiene que analizar Y la fiscalía Es la que tiene que analizar En frío Todo eso Por eso los fiscales No pueden meterse O sea No pueden contaminarse Con el sistema Tienen que llegar Ya me llega Ahora me empiezo A empapar De esto De esto De lo otro Llamas a manifestaciones Ofícese por aquí Ofícese por allá Y acá El fiscal Ve como maneja su caso De una manera optiva Pero más o menos Creo que me dejó entender Sigamos Continuamos con este Con este comentario No porque es un evento Que quizás muchos Ni saben Otro ejemplo Si jugando partidos Se golpea en la sien Y muere instantáneamente Tampoco sería responsabilidad De la facultad Además hay edificios Bien grandes De tutorías asesorías Donde muy pocos alumnos Concurren Donde hay médicos evaluadores No creo que nadie Sea culpable En lo que si quisiera Ser hincapié En que la universidad Propice la salud mental Bueno La salud mental Siempre es importante Pero no se que viene acá Pero bueno Ya que prácticamente Eso es nulo Ya que el estudiante De medicina Tiene un perfil Muy recio Muy empático Muy inteligente Muy competitivo Sobre todo perseverante Así que es mejor Esperar y determinar Y no hacer mucho polvo Donde no hay Hay que esperar El resultado de necropsia Muchas condolencias A la alumna Y sus familiares Todo el respeto Para ellos Hacía un post Hacía un post Pensando Dentro de todo Me agrada No comparto de todo Pero me parece Que ha sido alturado ¿No? Ay, ay, ay Doris Armijo Cómo olvidar Cuando el psicólogo De esta facultad Me dijo Que mejor me largue De la universidad Porque soy débil En primer ciclo Y que en el tópico No tenía ni termómetro Bueno Hay casos y casos Yo no Desconozco Como habrá sido El tema De la interna De medicina De la San Martín ¿No? Pero sí Coordinamos Con el pensamiento De la familia ¿No? Ay, 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 ay Acá Norca Comenta Ellos venían de un estrés Muy fuerte Recién salían De dar sus exámenes Deberían haber más Profesionales psicólogos Que den soporte emocional A cada uno Oye, esa teoría Del estrés ¿No? Después de los exámenes Parciales Se estresó Bueno Hay reacciones y reacciones ¿No? Oye, ¿quién puede ver eso? En la necropsia Se ve todo eso Joven Todo eso se ve En la necropsia ¿No? Eso es Misterioso Sí Triste también Que se investigue Por supuesto Que se investigue ¿No? Desde aquí Como les dije Yo no voy a Acuñarle responsabilidad A nadie No es lo mío No tengo por qué Hacerlo aquí En esto No me compete a mí Sino Al despacho En donde habrá caído Este caso ¿No? Que se investigue Eso sí Que en paz Descanse Entonces La señorita Andrea Verónica Ramos Yontop Quien tenía Todo una vida Por delante Maldita sea Qué dolor Eso Siempre una pérdida De una vida Es triste Pero en estas condiciones Aún más Condolencias Desde aquí A la familia Si es que Llegan a A ver este humilde Vídeo También ¿No? Permiso Chao